En vivo, desde el convento más picuido de la República Mexicana, transmitiendo a todos los rincones del mundo, con una audiencia en vivo y la bendición papal, además de la aprobación de las damas de la vela perpetua, este es el Show de los Monjes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el Show de los Monjes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí listos para empezar. Tenemos un súper programa. Cha, 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 ¿verdad? Y ahora tengo todo el internet arreglado. Miren que me compré aquí un box, un box de esos que hace como que el internet esté mucho mejor. Es como un ampliador de la seña, entonces lo tengo pegado, así que va a estar perfecto el programa, a pesar de que sigo aquí en Toronto, el día está nublado hoy en Toronto. Tengo algunos lugares que conocer el día de hoy, pero está precioso aquí la ciudad. Ya tengo nuevas fotos también para ustedes. Las voy a poner en la noche del sábado porque son fotos de terror aquí de esta área. Pues un buen día. Estoy contentos de estar viajando y al mismo tiempo estar haciendo shows y estar en contacto con mis amigos queridos. Ayer me habló Carlos Alberto y me contó tremendos chismes. Bueno, me tiene informado de todo lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México. Y otros amigos más el WhatsApp del chacaleo, más lo que yo investigo. Tengo todo, pero así lo tengo ahorita sabroso. Lo tengo, pero bien rico. Y la gran información del día de hoy que tenemos es santo Dios, santo Dios. Se están complicando las cosas para la novia de Nicandro Díaz, la señora o señorita Mariana, se están poniendo muy complicadas y no es culpa de los hijos, es culpa de ella que está abriendo la boca de los demás y debería estar callada, sobre todo porque las cosas no están apuntando muy bien a su favor. Eso es preocupante. Y sale la hija de Nicandro Díaz a decirle ya cállese la boca porque está mintiendo. Debería de entender que se esté enfrentando a una familia que pues tiene ahorita poder, que tiene el respaldo de la empresa y que tiene la autoridad moral, si se puede decir, porque se están descubriendo cosas que están poniéndonos como en una balanza más hacia el lado de la familia. Pero a ustedes les dejo su decisión y vamos a ver a cada una de sus opiniones. Y hay más y más información, no me cabe. Tenemos como 15 notas, todas muy buenas. Así que hay que darle, hay que darle. Pero primerito, primerito su boleto de entrada, su boletito de entrada. Porque aquí no voy a dejar pasar nadie gratis, no. Ya di muchos pases gratis. Ya, 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 ya. Eso ya. Ahora estoy aquí en la entrada del programa del Canal de los Monjes. Me van enseñando su tiquetito. Y su tiquetito no es más que darle un like porque se me están haciendo bien flojos y bien flojas. Ya, 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 no, 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 no. ¿Quieren un show de primera? Órale, papitos y mamacitas, no nos chichifen. Empecen regalándonos un suculento like. ¡Muy! 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 Gracias por ver el video. 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 La primera buena noticia, porque les tengo una buena noticia a todos ustedes. Les tengo una muy buena noticia. Sé que les va a dar mucho gusto. Sé que les va a alegrar el día. O sea, como que van a decir, sabes que es martes, pero se siente fregón el día. Se siente que va a estar padre. Se siente ya como un viernes. Y es que les voy a dar este tipo de noticia que les va a encantar. Y la noticia es de que ayer. Estaba Cristina y el señor Alfredo Adame en la picota. Y resulta que el público eligió que la que se quedaba era Cristina, la española, y el que se iba el señor Alfredo Adame. Así que Alfredo Adame es el noveno eliminado de la casa de los famosos. Y es que el señor pensaba que iba a quedarse ahí hasta el final. Ya estaba contando con ese dinerito. Ya estaba él feliz con el dinerito y dice hoy voy a voy con esto. Voy a hacer nuevos negocios, verdad? Estaba ya contándolo y él decía que era el favorito. Y él pensó que iba a llegar y a pesar de que pues era uno de los personajes más conocidos y vio que el resto nadie lo conocía, que el resto eran pues desconocidos. En cierta forma, él pensó que ese programa le pertenecía a él. Vio a Lupillo, digo no me como a Lupillo, no vio a la divasa, digo me como a la divasa, vio a todos. Y qué sucedió? Que el que ahora fue corrido es el señor Alfredo Adame. Y el señor se quedó en shock. Dicen cómo prefirieron a una española que a mí, un mexicano, verdad? Está ahorita todavía posiblemente en shock. No tarden salir en abrir su bocota porque es lo que el señor sabe hacer mejor. Así que estoy seguro que va a salir, abrir su bocota y está de bla, 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 bla. Va a hablar mal de todos. Olvídense, son semanas y semanas que se va a arrastrar a cada uno y que va a sacar cosas muy oscuras y muy sucias y secretos muy feos de cada uno de ellos. Bueno, de aquí tiene para comer el señor otros tres meses más, pero de que ya no llegó, ya no la hizo, ya está afuera. Adiós, Tim Adame, se acabó el Tim Adame, mis amores, se que se que se acabó el Tim Adame. Ya no hay Tim Adame. Ni modo. Vamos a ver qué opina el público de que ya no ya me sacaron Alfredo Adame de aquí de la competencia. Dice, yo pienso que lo sacaron porque se vieron muy evidenciados al favorecer a Alfredo y difundir su misoginia. Ok, la mera true piensa que lo estaban favoreciendo en un principio. Ok, dice, Tim Adame, Evangelina dice que fue fraude y no está contenta con la decisión. Dice, dice, va a estar Venancio, pues ya le marqué por teléfono, vamos a ver si está Venancio más al ratito. Vechochotes, gracias, gracias. Dice, yo quisiera que saliera Maripili, pero PR evita masivamente por su gente. No sé quién sea PR. No sé, no sé quién sea PR. Bueno, Adame estaba muy apagado últimamente, dice Rosa, que no estaba dando el ancho, que no estaba funcionando. ¿Verdad? Dice, me choca que grite tanto. Ay, mamacita, no me tienes que aguantar. Bye, bye. Vamos a darle adiós a esta mujer. Y ya vi que está jode, 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 jode. Y yo también a veces no tengo mis días, ¿eh? Yo a veces aguanto y a veces. Así que, pues si no te gusta, vámonos a Dios. Y mira, no tienes que visitarme otro día más porque estás van forever. Bye, bye. Mi amor, chao, 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 chao. Regresamos. ¿Qué opinan ustedes de la salida de Alfredo Adame? Dice, le faltaba sustancias en su comida. No era Adame. Dicen que ya no era Adame, que ya estaban muy apagados lo que dicen ustedes. Qué barbaridad. Dice, la mena truco. Es tu estilo, por eso estamos aquí. Miren, yo les voy a decir, yo sé cuando hay una crítica constructiva y cuando me dicen, Rocco, no hagas esto, Rocco, checa de eso. Y yo lo balanceo y lo paso adentro y dicen, sí, es cierto, ¿verdad? Y si ella me hubiera dicho, creo que estás un poco alto el día de hoy, algo así. Ah, digo, ay, le voy a bajar. Estoy como emocionado, ¿no? Por el café, ¿verdad? Porque, pues, no quieren que esté dormido, ¿verdad? Pero cuando veo tres comentarios de ella donde, ash, Nesto, ash, el otro, ay, no lo soporto. Pues, a volar, mamacita. Vámonos para afuera. No tengo humor para gente así. Es mi canal. Es mi programa. Mamá, ustedes son mis invitadas. Yo las amo tener ustedes. Pero si a alguien yo no le caigo bien, ya sea alguien en el chat o ya sea alguien en YouTube, yo me doy cuenta rápidamente y ahí termina rápida la situación. Y va quien le quiera ponerse el saco, ¿eh? Porque ando enojado por ahí. Ando enojado con algunas personitas. Así que también yo soy así, ¿verdad? Yo puedo ser muy dulce y puedo ser así de, de, de mielecita y cajetita y también soy un canijo. Cuando quiero ser un canijo, soy de lo peor. Quiero que sepan. Así que, bueno. Ay, dice, yo opino, yo opino como que ya hay más ratones y cucarachas en la casa. Ya no hacía falta, dame. Pues, qué pena. Bueno, eso sí les voy a decir. Si me tenían que escoger entre Maripili. Y tenían que escoger entre Adame, pues yo creo que hubiera sido mejor que Maripili se hubiera ido. Porque Adame, dentro de que está apagado y dentro de que no estaba brillando y no estaba dando al ancho, ya no estaba ahí. Yo creo que era mejor que se hubiera quedado él. Pero a fin de cuentas fue una decisión del público, fue una decisión ejecutiva. Y qué pena que se vaya. Ahora sí ya, ¿saben qué me pusieron a pensar? Ya hasta me siento mal por el señor Adame, ¿eh? ¿Ya? Que me encontraron en modo Adame. No, no, no. Nada más cuando aquí se pasan de listas. O de listos, ¿verdad? Sí, ya me siento mal por el señor Adame. Ya me siento mal por el señor Adame. Quizá no debí haberme alegrado tan pronto. Porque siento que debió haber salido Maripili Noel. Pero ya saben quién va a estar festejando al rato, ¿eh? Ah, no. Están de vacaciones. Creo que Gustavo Adolfo Infante está de vacaciones. Está en España. Ya me imaginaba que iban a estar brincando en el programa. Hoy, que pudo haber festejado Gustavo Adolfo Infante, no está en su programa. A ver si sale a dar unos comentarios porque hubiera estado padre ver la celebración que hubiera hecho en su programa en la mañana. Bueno. Vámonos con más información, mis amores. Hay una serie que está haciendo Prime Video. Que la verdad. No sabes quién es cada quien. Las caracterizaciones para mí dejan mucho que desear. Se supone que es acerca de Paco Stale. Y están recreados Paco Stale, Mario Besares. Me imagino que está también recreado el periodista. Se me va su nombre que también estuvo involucrado en este accidente. Un güerito. Pero cuando nos ponen las primeras fotos de la producción, digo, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es Paco Stale? ¿Quién es Mario Besares? ¿Quién? No sé. No sé. Como que no me dan el aire. No sé si ustedes les den el aire. Pero a mí no me están dando el aire, pues, Diego Boneta, ¿verdad? Luis Gerardo. No me está dando el aire. Y ahorita les voy a enseñar a Belinda, que supuestamente va a ser a Paola Durante. Pero a mí las primeras imágenes no me dan. A lo mejor en la actuación ya como que uno se compra un poquito el personaje, ¿verdad? Porque a veces no se parecen. Pero ya una vez que los ves actuar, dices, sí, como que sí estoy comprándote el personaje. Pero de buenas a primeras siento que la caracterización pudo haber sido mejor. Creo que pudo haber encontrado otros actores. Entonces, Diego Boneta ahí no ni se reconoce, la verdad. Y después de verlo en Luis Miguel, así velo tan fachoso a Diego Boneta. Es como raro, ¿verdad? Pero es válido, es un actor y tiene derecho a intentar distintos papeles. Así que, ¿qué opinan ustedes, verdad? Se parece a Paco Stales, se parece a Mario Besares, se parece a este, me imagino que es el reportero güerito que ahí andaba ahí metido. A ver, como si alguien se... ¡Ah, Jorge Gil! Sí, gracias. ¿Qué público tan listo, inteligente tengo que me salva de tantas? Jorge Gil, sí. ¿Les parece que se parece a Jorge Gil, Diego Boneta? No sé, no sé, no sé, no sé. Yo no les haya parecido, ¿verdad? Siento es como más como... Les queda como los tres chiflados, ¿no? Como una película cómica, ¿no? No te pierdas los tres chifladitos o algo así, ¿no? O este... O el gordo, el gordo y los dos flacos. No sé, no sé, no. No le hallo así, pero bueno. Para empezar, siento que el señor Paco Staley lucía más guapo, ¿verdad? Con todo el que era un señor de edad, lucía más guapo. No me acuerdo haberlo visto con toda esa barba al señor Paco Staley, más que cuando no estaba trabajando. Era como un poquito... No sé, no sé. Pero bueno, a lo mejor el casting estuvo bueno. A lo mejor cuando actuaron, dieron bien sus papeles. Pero vamos a ver qué sale. Yo estoy muy curioso de esta serie que está haciendo Prime Video acerca de quién se escabechó a Paco Staley, que todo el mundo sabemos quién fue. Pero bueno, no sé si lo van a decir. Dice, con todo respeto, pensé que era Miguel Bosé. Ni se ve gordo. Bueno, no me acuerdo si en esta fecha estaba gordo. Sí, sí estaba gordito ya. Estaba gordito. Será una sátira los... No sé, a mí me... ¿A poco no parecen los tres chiflados? No sé. Ay, no. Algunos están celebrando que se fue Adame. Así que bueno, felicidades. Pero ya pensándolo bien, yo ya sentí mal por Adame porque va a quedar muy aburrido ese programa. Nadie se parece la verdad, ¿verdad? Luego Belinda. Vamos a ver a Belinda porque también tengo a Belinda, quien hace a Paola Durante. Y la verdad, Belinda se ve bien extraterrestre, ¿eh? Le pusieron prótesis y cachete a Belinda, ¿verdad? Porque algo que tenía Paola Durante es que era muy boconcita, ¿no? Tenía unos dientecitos así, grandecitos, como que era boconcita, así como yo. Pero entonces como que le pusieron relleno a Belinda. No sé, esta supuestamente es Paola Durante. Qué bueno que Belinda esté tomando retos. Yo no sé ni cómo actúe Belinda. No la he visto actuar. Hay unas series donde ella ha salido, pero me ha dado hueva verlas porque me aburren. Sin embargo, no sé, ¿ustedes piensan que es buena actriz o no? Yo sé que Dana Paola es buena actriz. No sé si Belinda sea buena actriz. Hay que verlo. Y este es un buen reto para ella. Creo que Belinda sí se parece un poquito más a Paola Durante. No sé qué opinan ustedes. ¿Les parece que Belinda se parece a Paola Durante ahí? Y dice, se parece a la 4 de sábado gigante. ¡Don Francisco! A la 4 de sábado gigante. Este es el público que yo celebro. Esta es la perreada que a mí me encanta. Y se están volviendo maestros y maestras de la perreada. ¡Qué buena! Me encanta el bufe que se tienen. Estoy orgulloso de que sean mis hijos y mis hijas del bufe. Porque el bufe es buen en vida. Dice nada que ver. Que sí se parece a la 4. Que trae el rubio del maestro Chavira. Rosario Mesa dice, no me interesa ya la casa de los famosos. Ya se fue Adame. De hecho, estoy bloqueando sus publicaciones. Lo veía por Adame. No siento, Rosario. Estoy contigo. Debí haber sido más sensible y entender que algunos de ustedes quieren Adame. Y yo estoy de acuerdo contigo. Si teníamos que escoger entre Maripili y Adame, se tenía que ir Maripili. Si teníamos que escoger entre Cristina y Adame, se tenía que ir Cristina. ¿Por qué se tenía que ir Adame? Ay, no. Bueno, pues esa es Paola Durante. Eche la imaginación. Dicen que también se parece a la Maniwis cuando era adolescente. Ay, pobrecita, pobrecita, pobrecita de ti. Dice, no fue buena estrategia. Todavía la gente está enojada porque se fue Adame. Tómenselo con calma. Ya se fue Adame. Ya se fue Adame. Dice... Sí, sí, al Maestro Chavira. Will, ¿me creerán que no he visto al Maestro Chavira con su nuevo look? ¿Cómo se verá al Maestro Chavira con su nuevo look? No lo he visto. Quiero verlo. Todo el mundo me está diciendo que se ve fabuloso en su rubio. Y a lo mejor yo me animo. ¿Qué les parecería yo me pintar el cabello rubio? Pues se lo pinta Carlos Alberto. Todo el mundo en México se lo punta de rubio. Maxine Woodside de rubio. Todos son rubios allá en México. ¿Qué onda? Pues yo también. Cabello rubio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo me vería de cabello rubio? O sea, puedo empezar con una peluca. A ver qué tal. O sea, para no regarla. Y ver de ahí, ¿no? Si me queda o no. También me queda. Oye, si no eres rubio, no sales en la tele. Si no eres rubio, no sales en los medios de comunicación. ¿No saben cómo es nuestro querido pueblo? Todo el mundo es rubio. Pues yo también quiero ser rubio. La Wendy es rubia. Dicen, no, Rocco, sí estás bien. Pero que me ponga unos highlights. Sí, como, como. No, el Carlos Alberto se pinta todo el cabello de güero. No, manches. No, yo ya no sé si es él o a veces su novia la güera. Cuando me hablan por teléfono. Le digo, pásame a Carlos Alberto. Vea. Y me dice, soy Carlos Alberto. Digo, ay, güey. No mames. Dice, pregúntale a Nandito cómo se ve el maestro Chavira. Le tenían que hacer enojar, ¿eh? Nandito fue con el maestro Chavira. Nandito era mío. ¿Dónde está Venancia? ¿No va a ser subir? ¿Qué quieren? ¿Que lo levante? Ya le hablé por teléfono. Ya. Y no es así. Se aparece cuando se aparece y cuando no, no se desaparece. Al rato va a subir porque le encanta el chisme y el despapalle. Le encanta el chisme y el despapalle. Le voy a dar una marcadita ahorita mismo. Ya que están jorobando tanto. A ver, espérenme tantito. Mientras, denme un like, por favor. ¡Aplauso! ¡Aplausos! 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 No me contesta el monje Venancio. Venancio. Hay que estar bien dormido. Pero nadie me ha dicho, siempre salgo en Avatar. Hoy salí sin Avatar. ¿Me quieren en Avatar o sin Avatar? ¿Cómo me prefieren? Ustedes digan, ya quitamos a Belinda. Ya, vámonos. Paola Durante, ¿verdad? Le dicen Paola Durante. Vamos a ver qué más chisme hay porque sobra el chisme. Está bien bueno el día de ahora. Ya hablamos de Alfredo Adame. Bye bye, Alfredo Adame. Ya hablamos de la serie de Paco Staley que están haciendo y que las primeras tomas no nos convencen mucho porque la del Chavo del Ocho sí nos convenció. Pero la serie de Paco Staley, no, parecen los tres chifladitos y la cuatro del sábado gigante. Hay mucha controversia, hay mucha controversia en estos momentos porque Federica, la hermana del Apio Quijano, subió a su hijo que tiene autismo al escenario. Y mucha gente piensa que no debió haberlo hecho. A mí me parece que es lo más correcto el familiarizar a todo el público, familiarizar a todas las familias, familiarizar a la gente. A aquellas personas que son distintas a nosotros y que tenemos que esforzarnos en entenderlas más, en entender su perspectiva, porque si aprendemos de ellos, aprendemos de nosotros mismos también. Todos somos un poco autistas, por si no sabían, todos somos un poco autistas, porque muchos de nosotros tenemos conflictos con las dinámicas sociales, ¿verdad? Somos como complicados en ese sentido. Muchos de nosotros tenemos nuestras manías, nuestras obsesiones. Mi obsesión es el chisme, por decir, ¿no? Pero también tengo otras obsesiones. Y muchos de nosotros también nos gusta todo planeado, no nos gusta nada improvisado, de repente que se nos cambie el día. Y estas son cosas que tiene un autista. Un autista no le gusta que su día cambie para nada. Y muchos de nosotros, por eso tenemos agendas y queremos a las nueve esto, a las once esto, a la una. Queremos un día perfecto y ellos también quieren un día perfecto. A muchos de nosotros nos da mucha como timidez entrar a una fiesta, a un lugar distinto, ¿verdad? Donde no conocemos a nadie y queremos salir huyendo. A veces no nos gusta, ¿verdad? A veces nos da hasta cosa ver a los ojos, a las personas. Entonces, ellos tienen todo lo que nosotros tenemos, pero lo tienen más grande. Es una cuestión de amplitud. Tienen rasgos de nosotros, pero los tienen más grandes. Entonces, tenemos que familiarizarlos. Tienen que estar en las clases con todos los niños. No pueden estar en otras clases apartados allá en una esquina. No, si está, si es posible estar en la clase con los demás niños y que ellos, los niños convivan con ellos y ellos convivan con los otros niños y se ayuden mutuamente. Entonces, yo estoy a favor de lo que hizo ella, de mostrar a su hijo. No es un secreto, no es una vergüenza, no debe de estar ocultado. Tiene que estar saliendo y tiene que estar dándonos la oportunidad a todos de familiarizarnos. Porque la incidencia de autismo es muy alta ahora y creo que está en uno de cada 80 niños. Entonces, en la familia de alguno de nosotros vamos a tener un niño autista, ¿verdad? O una niña autista. Y es importante el que estas personas que están abriendo el camino y que están diciendo, sáquenlas, denles una vida como todos los niños. Está, es correcto para mí. Así que, que no, no. Y esto no fue exhibicionismo porque se ve cuando suben a los niños para lucirse, ¿verdad? Como en RBD, ¿no? Que, 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 que esta, eh, eh. Ay, la, 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 la principal de RBD, esta, esta huereja, se me va su nombre, subía a su, a su hijo. Ay, ya lo ponía a bailar así y todo eso. O Ricky Martin, que usa sus gemelos, ¿no? En su concierto y los sube de repente al escenario y todo. O sea, eso es utilizarlos. Creo que lo que Federica nos estaba dando era una experiencia humana y fue muy bonita. Así que yo estoy 100% con ella. Comentarios, querido público. Comentarios. ¿Verdad? Sí, no nos gustan los cambios. En mi opinión, un escenario tiene demasiados estímulos fuertes. Muy inteligente Bokoku. Ruidos y aplausos, cámaras, y tengo entendido que eso les puede causar estrés. El niño no se veía cómodo. Eso es cierto porque yo veo niños autistas que necesitan audífonos, perdón, audífonos, bloqueadores de audio porque los estímulos de luz, de audio son muy fuertes para ellos. ¿Verdad? A la persona, a la mejor la persona que me estaba molestando hace rato tiene algo de autismo, ¿verdad? Y mi voz alta la estaba molestando. Entonces, sí, procesan la información sensorial de otra forma. En ese sentido te entiendo, ¿verdad? Dice, sí, desacuerdo total. Hay que normalizar las condiciones de nuestros hijos y no esconderlos. Dice Argelia. Dice, está padre la intención. Lo que dice, por ejemplo, muy, muy, muy inteligente. Padre la intención, pero el niño debió haber subido con unos bloqueadores de audio, ¿verdad? Para bajar el estímulo, los aplausos y todo eso que sí los ponen muy nerviosos, ¿sí? Dice, yo tenía un alumno autista y le causaba un tremendo estrés cuando se manchaba su camisa. O sea, cosas mínimas les molestan, ¿sí? Pero también nosotros, es que también a cuantos no les, no se ponen, cuantos dicen, tranquilo, bájale, no fue gran cosa. No, es que me manché aquí la camisa y todo eso. Es que son muy parecidos a nosotros, nada más que es más exagerado. Es mi mensaje el día de hoy. Si quiero que algo se lleve en ustedes el día de hoy, es que no somos tan distintos a los niños autistas. Dentro de nosotros hay una persona autista. Quiero que sepan, nada más que ellos lo tienen más exagerado que nosotros. Dice, la Jime piensa que lo hizo para llamar la atención. Este, bueno. Pues, está dividido, dice. Dice, Rocco, ya viste la caída de Kimberly, la más preciosa. ¿Ustedes creen que iba a dejar yo ese video tan sabroso? Vamos con este video en unos momentos más. Y sigan dejándonos sus comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 O sea, si se tratan de bonitas, hay más bonitas, entonces Kimberly, la más preciosa, está encontrando que casi no hay chamba para ella y para mantener a Oscar, ¿verdad? Que es su gusto. Ella puede mantener a Oscar lo que le dé la regalada gana. Es un macho. ¿Ok? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¡Gracias! Pues no hay mucho, pues órale, con tal de estar ahí. Entonces Kimberly se fue al festival. Ahora, mis amores, hay que tomar esto con dos granitos de sal. Puede ser que se haya caído, efectivamente, porque yo no he visto un video total de la caída. El video que yo tengo recoge el momento en que ella se está levantando. Puede ser que se haya caído, pero haya sido intencional, porque sabía que iban a estar hablando de ella, porque se queda ahí una hora tirada, como diciendo, ya me filmaron y se levanta poco a poquito. O puede ser que sí se cayó, ¿verdad? Pero es que ya no les crees a los influencers. Los influencers han mentido tanto ahora. Poncho de Nigris, ¿quién le cree ya a Poncho de Nigris? Por ejemplo, cuando se pelea con la mamá y todas esas cosas. Entonces han viciado un poquito el medio ambiente con sus mentiras y ya nadie les cree. Entonces, pues podemos reírnos o podemos decir que chispas, pero también podemos decir que ingeniosa o que o que este lista con esta forma de llamar la atención. ¿Verdad? Yo no sé, yo tengo mis dudas, pero ¿por qué no les pongo yo el video de Kimberly, la más preciosa? Este. Parándose de su caída, ¿verdad? Vamos a ver a Kimberly, la más preciosa. Ahí está, la están ayudando a levantarse. Estaban a punto de traer una grúa, pero les pareció innecesario. Pero si estaban considerando una grúa, ahí ella la están filmando y está dando patadas. Está luciendo, está aprovechando el momento. Finalmente la logran levantar, ¿verdad? Regaña al otro por haberla filmado, ¿verdad? Y ver los taconzazos, se los amarran, parece ser que tenía flojo los zapatos, ¿verdad? Y la ponen lista ya para avanzar. No sé, ¿les parece que fue real o les parece que fue fingido? Se los dejo a ustedes. Voy a volver a poner una vez más esto para que ustedes decidan, ¿verdad? Si es cierto o falso, ¿verdad? Ahí tienes. Ahí tienes, pataleando. ¿Se han dado cuenta cuando voltean las cucarachas y se quedan así patas arriba y las cucarachas la hacen así? Sí, no sé, por un momento me dio esa impresión. O las cochinillas, ¿verdad? Que de repente volteas a las cochinillas y se quedan así con las patitas para arriba. Pues ahí tienen, ¿verdad? Ahí tienen, mis amores. No saben caminar en tacones. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? ¿Cualquier reina sabe caminar en tacones y bajar unas escaleras? ¿Verdad? O es que será que estos zapatos no son buenos o quieren andar con zapatitos de agujas. No, primero la salud. Porque una caída de esas, si fue cierta y se pega, como yo pienso, se pegó con ese metal ahí en la base de la espina dorsal, en la columna, eso te joroba, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué opinas de la caída de Kimberly, la preciosa? Vamos a ver qué dice. Comentarios. Oh, hay muchos comentarios sobre lo de los niños autistas. Y es que algunos de ustedes no nos están viendo en vivo. O sea, nos están viendo en vivo, pero están viendo lo que estábamos hablando hace ratito más. No están al momento, ¿verdad? Dice Kimberly, empatadas de bicicleta. Es muy peligroso, de pena ajena, dice. Dice Piolla, dice, claro que es real, ¿no ves cómo está? Ni podría levantarse la pobre, ha de pesar más de 100 kilos. Ay, Piolla. Y luego se le van a la Kimberly y azotó la res. Ay, no hay que reírnos, luego nos caemos nosotros, ¿verdad? Quiste utilizar la técnica dame. Cuando dame, se tira y empieza a dar pataditas, ¿verdad? Ay, qué bárbaro. Y se pensó que era un luchador de la WUF. Un luchador. Ay, ya, déjale en paz. ¿Hay alguien que se preocupe por la salud de Kimberly? Dice que no eran los tacones, sino era la panza que no podía levantarse. ¡Espantarse! Ay, no, Piochi. Ay, ya. Hay alguien que tiene como 5 kilos de chicharrón. Ay, sí, ¿verdad? Imagínense, con una panza y 5 kilos de chicharrón. Pues sí está complicada. Dice, caída más falsa que la relación de Nandito con Rocco. Ay, qué poca. Eso duele. Gracias, gracias. Buenos días para todos y todas los monjelobes que se encuentran en este pechocho canal. Todas son pechochas y pechochos en este canal. Vamos abajo. Dice, es falso. Si se hubiera caído, arrasa con el tipo que la levanta y ni Dios Padre los levanta. O sea, no, yo pienso que sí es falso, porque si se ha caído, se ha ido hasta abajo, ¿verdad? Y hubiera habido hasta fallecidos. Imagínense que esté el público abajo y de repente te caiga así de pum, 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 del carrito, del carrito de ahí del carnaval. Caiga el público. Imagínate que caiga ella en el público. Debería de haber una aseguranza. Ojo para los que contraten a Kimberly, una aseguranza, no para ella, sino para el público que está mirando el carnaval en caso de que Kimberly se caiga arriba de ellos. Porque podemos hablar de una tragedia de proporciones trágicas. Verdad que Dios no lo permita, ¿eh? Así que si ven a Kimberly en un en un carrito de festival, háganse para atrás, háganse para atrás y los niños primero hasta atrás, ¿eh? Porque qué tal que se les caiga esta res. No, mis amores. Dice, ¿ya eliminaron a David de la casa? Sí, ya, ya lo hablamos. Dice, falso, tenía su cinturón de seguridad para no caer más. Pues es lo que digo, a veces lo hacen para figurar, ¿verdad? Dice, rojo, entonces tengo que mantener a mi hermoso, a Carlitos Alberto. Si estás en plan de Galilea Montijo, tú manténlo, tú date tu gusto, pero hazlo trabajar. Si estás pagando dinero en la cama, te tiene que cumplir tres veces a la semana. Y déjalo hasta que esté extenuado. Tú pagas, tú mandas. Ese es mi lema. Si vas a estar pagando, muy bien, muy tu gusto, pero sácale provecho, ¿eh? Déjamelo todo chupado y flaco a Carlitos Alberto, ¿eh? Ay, Katy México, a mí me mantiene. Ay, gracias, Katy. Gracias. O sea, miren, a pesar que uno es gay, tiene uno su público, ¿verdad? Dicen que parecía tamal oaxaqueño. Cuando se te cae el tamal oaxaqueño así en Navidad, que dicen, chay, se me cayó el tamal y se abre el tamal y se desparrama. Que así parecía Kimberly, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a pasar con más información porque les dije que tengo mucha, mucha información el día de hoy. Y vamos a ver qué más tenemos porque, uff, uff, hablando de Galilea Montijo. Hablando de la Gali, hablando de la Gali. Vamos a hablar de la Gali. Gali vio el programa de los monjes, seguramente, porque nadie más criticó, ¿eh? El canal de los monjes lo ve ya mucha gente famosa, mis amorcitos. Ya me han mandado screenshots de gente famosa. Calitos me ha pasado unos screenshots y me dice, mira quién te está viendo. Porque tienen comunicación con Calitos Alberto, no conmigo, pero con él. Dicen, ay, me encantan los monjes. Y ahí están los screenshots. Y se crean las personas que nos están mirando en el show de los monjes. ¿Les gusta el estilo del show de los monjes? La verdad, hemos tenido muy buenas reviews por parte de grandes personajes del espectáculo. Y algo ven en este show que les gusta y les parece simpático, distinto, diferente, original, controversial. Diferente, ¿verdad? Que no se puede copiar. Este show no se puede copiar. Tú no puedes agarrar y hacer un show igual. ¿Por qué? Porque son muchos elementos aquí que entran. Pero bueno, entre una de las personas que a lo mejor nos pudo haber visto es Galilea Montijo. Que no le gustó nadita. No le gustó nadita. Hasta que hayamos dicho que hizo la fiesta de cumpleaños de su hijo en una cantina de cuarta. O sea, no le gustó nada a mi Galilea Montijo. Dijo, ¿cómo distorsionan historias de algo como el cumple de mi hijo? Ojo, esto no es una explicación. Solamente callando estupideces de ciertos medios como los monjes. Que no hayan cómo rellenar su información por tener más vistas en sus links. ¿Cómo algo tan lindo que con cariño lo comparto lo llevan a niveles tan demenciales y estúpidos? La ardió a Galilea Montijo que le diría. Habíamos dicho que hizo el cumpleaños de su hijo en una cantina de cuarta allá en Acapulco. Creo que se llama así, señor. Bueno, a lo mejor no es de cuarta, pero es una cantina que no es apropiada para un menor, ¿verdad? Que dicen que ahora la cantina es muy famosa. Que ahora todo el mundo quiere ir a la cantina de donde fue el cumpleaños del hijo de Galilea. Y bueno, ella dice que el lugar era apropiado, que el lugar no era para adultos. Pero nuestros amigos, nuestros amigos de la tía Sandra sacaron unas fotos del lugar. Y la verdad que no suena como que era un lugar propio para niños. Dice, el alcohol fue inventado por las mujeres. Y ahí dice algo que no se debe de decir. Dice, si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche, funeraria Pérez. Mujer que no te da problemas es hombre. Uy, la otra mejor ni la leo. Pues todo eso estaba en el cumpleaños de su hijo. Hay más, mis amores, como dicen, y hay más. Todos esos bellitos letreros y decoraciones estaban ahí en el lugar del cumpleaños. Pero pues dice Galilea que era un lugar para apropiado. Golfo, agua rodeada de tierra. Golfa, adivinen. Además es como muy misógino, ¿no? ¿Por qué no hacen chistes de los hombres? Porque nada más chistes de las mujeres y de que si son fáciles y si esto y lo otro. Ya ese tipo de humor es muy, 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 ya muy antiguo, ¿no? Si fuese bueno tener mujer, Dios tendría una. Y si pudiera confiar en ella, el diablo no tendría cuernos. ¿Por qué a todas las mujeres? Ah, ya, puro contra las mujeres. Oiga, ¿no se indignan ustedes? Si van a una cantina y ven esas cosas, díganles ustedes, oigan, ya. ¿Dónde están los chistes en contra de los hombres? ¿Dónde están el chiste en contra de los gays? No sé, que agarren parejo, ¿no? ¿Por qué a todas las mujeres de 50 años de edad les dan achaques? ¿Por qué tienen 60 de edad? Ese sí está chistoso. Ay, no, qué feos. Para evitar tener hijos, haz el amor con tu cuñada. Así tendrás solo sobrinos. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! Dices, una cantina, ¿qué esperabas? Dice, ¿los 15 años de Vivi? Fue en un taller mecánico, ¿y qué tiene? ¿Será de Vivi Gaitán? Eso dice la Vanessa, la niña diabólica. ¡Guau! Dice, no manches, Galilea. Aquí en China una cantina es un lugar para adultos. Una cantina no es para menores. Pobre niño no lo ve y lo lleva a su lugar de trabajo a celebrarle su cumpleaños con Azul. No quiere hablar con ella. Pues sí. Y luego al día siguiente se fue a España, pero ya le rugían las patitas a Galilea Montigo. Ya, así como que cumplió. Bye, 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 bye. Ahí soplas el pastel sin vivo y se fue para España. Rápido, con el marido, con el novio. Pues bueno. Dicen que le recordaba a sus viejos tiempos. Wink, 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 wink. Wink, 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 wink. Hola, como que me nació. O sea, a ustedes, díganme. ¿Vimos un centro para niños o vimos una cantina para adultos? No, no adultos, adultos misóginos. ay no, que bárbaros que bárbaros, le cayeron rápido la boca a Gali y Gali te decimos next time el próximo cumpleaños de tu hijo pues nada más llévalo hay varios centros que tienen juegos y tienen máquinas y tienen toda la madre ahí y lo rentas y estás cómodo y son privados y no dejan entrar fotógrafos ni nada y todos los niños se divertían ¿verdad? o sea, ¿qué hicieron los niños ahí parados? o sea, volteaban a ver el tequila el vodka yo creo que si mucho había un billar ahí, no sé qué más, o dardos pero un lugar donde los niños puedan jugar videojuegos, correr, saltar entre bolas no sé, columpiarse darles libertad o hay otros lugares un acuario, ¿no? puedes llevarlo a los niños en un acuario y tiene una experiencia bien chida, ¿no? este, ahí tienes el dinero del mundo para hacer la fiesta que se te antoje, mi amor a menos que ya te estés quedando sin lana por andar paseando ese fulano, ¿verdad? dice dice, qué horrendo lugar dice, no tiene perdón de Dios con el dinero que tiene pudo alquilar cualquier lugar infantil es lo que digo, mis amores pudo a mí y no es cuestión que y no es yo sé que muchos de nosotros hemos tenido momentos difíciles y hemos hecho el esfuerzo de hacerle un buen cumpleaños a un sobrinito a una sobrinita al hijo, al hija rentar de alguna manera el salón infantil de la esquina y que te pongan los globitos y que te pongan el salta-salta o sea, hace uno un esfuerzo pero esto parecía como cosido y a la carrera solamente decimos, ¿no? o sea, está bien ya la regaste next time no lo vuelvas a hacer, ¿no? porque, ay, ese hijo se va a enojar después cuando vea estas fotos le va a reclamar a la mamá ¿en serio mamá? ¿me hiciste mi cumpleaños en una cantina? seriously ok, vámonos con más información vamos a ver qué más tenemos ven que tenemos un montón de notas siempre sombran notas aquí con los monjes bien sabrosas y bien buenas ayúdanme porque hay un misterio aquí que yo no entiendo qué está pasando pero hubo una cancelación de un concierto y me pregunto por qué habrá sido ¿eh? todavía yo no yo no tengo información si fue porque no vendieron boletos o no pero me parece muy misterioso esta cancelación de este concierto ay vamos a pasar con la información de este fulano que está bien fuerte uy le dicen el calimba de Estados Unidos vamos vamos a ver de 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 este fulano si esto estuvo fuerte mis amores y este y hay más y más información ay esto está re bueno también les voy a pasar esta información les va a hacer reír se van a ir para atrás y soy de los primeros que va a dar esta información ok pero que necesitamos un like 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 denos un like Rocky ¿dónde festejas a tu sobrinita Vanesita? a mi sobrinita Vanesita cuando sean sus 15 años voy a contratar el salón de juegos del Mitch el salón de juegos del Mitch que está ahí en Texas en no sé si está en Houston Texas Mitch haz una rebaja en el salón de juegos de tu hermana voy a hacerle ahí sus 15 años a mi Vanesita porque si se ve que está bonito el lugar se ve que tiene juegos se ve que tiene este que está bonito el ambiente ahí te voy a hacer los 15 años Vanesita te gusta que te haga tus 15 años ahí en el en el salón de fiestas del Mitch que tiene allá en Texas nos vamos a ir a Texas girl te lo voy a hacer internacional y te voy a buscar unos buenos unos buenos chambelanes así que unos unos chambelanes ahí así que va a estar súper el maestro Chavira te va a poner tu coreografía Vanesita va a estar fantástico tus 15 años y le voy a comprar una bolsa de marca al Mitch para regalarle claro y vamos a comprar las botanas del Mitch también porque el Mitch vende botanitas y vamos a comprar las botanitas healthy botanitas del Mitch Mitch también se disfraza de oso ¿verdad? este de osito así que le ponemos el Mitch va a estar así así vestido de osito y va a estar haciéndole así ¿verdad? a veces se viste de osito a veces se viste de Buda dependiendo de la ocasión nada más se sienta la gente va y le sobra el estómago al Mitch para la buena suerte entonces parte de esa de ese salón de fiestas que tiene varias cosas sí la verdad quiero bomberos en mis 15 años ay muy bien niñita diabólica yo te voy a tener tus 15 años de una vez vamos a celebrar los 15 años de mi sobrinita venga que los cumplan feliz a todos los que estén cumpliendo años este este mes pues va para todos ustedes que están cumpliendo años bueno ahora vámonos a Hollywood porque está muy fuerte información a ver quién es este cantante mis amores empieza con S y el otro nombre empieza con T y el otro con C a ver Ivanecita ya está muy volada con sus 15 años es el ex de la JLo para 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 I'm still I'm still Jenny from the block pobre Jenny from the block le sigue yendo mal con su álbum con su película de su álbum con su documental de su álbum con todos los artistas que actuaron en su película no debimos habernos metido con Jennifer López pobre Jennifer López creo que hasta va a tronar después con el marido a ver quién es el Puff Daddy claro el Puff Daddy el Puff Daddy sí mis amores ustedes sí saben el Sean Puff Daddy sí 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 muy bien el Puff Duty efectivamente es el Puff Puff Daddy Puff Puff Daddy ay espérenme déjame marcar al monje Venancio si me pudiera contestar primero nos acostumbra a él y después no es muy clásico del monje Venancio algo que estaba jugado en la mañana yo no sé es imposible no se puede contactar al monje Venancio ok ¿qué vamos a decir de este señor? pues el el rapero Sean Diddy Combs tiene acusaciones muy serias y ayer allanaron dos de sus mansiones su mansión de Los Ángeles y su mansión de Miami porque en Miami él tiene una isla artificial donde tiene su casa hasta ahí llegaron las autoridades hicieron arrestos llegaron de sorpresa y estuvieron recogiendo material estuvieron recogiendo evidencias estuvieron revisando cada centímetro de sus dos mansiones ¿por qué? porque el gobierno de Estados Unidos recibió serias recibió serias este acusaciones en contra del cantante y está involucrado en abuso y tráfico de mujeres ya cuando llegas a este punto es que ya se acabó todo mis amores porque ya que te estén allanando tus propiedades por las acusaciones que recibió y por lo que se le está acusando está muy tremendo y no estaba no era la policía mis amores era el departamento de seguridad nacional no sé qué encontraría hubo arrestos por ahí y lleva desde el 2023 cuatro demandas por supuesto abuso meterse con menores por forzar las cosas si ustedes me entienden está muy grave amén yo no pensaba que era un santo pero no sabía que la cosa estaba tan grave con él le cayó todo el peso de la ley ese si se voló la barda vamos a ver en qué si está muy fuerte esto muy fuerte si dicen que no y fíjense que me pasaron unos chismes en el chacaleo bien fuertes con este señor se rumora se dice alegadamente que otra supuesta persona que pudo haber caído en sus juegos es un cantante que se apellida Bieber cuando era chico hasta ahí les dejo está grueso está grueso está grueso ay no qué horror cómo los dejé dice si se acuerdan que cuando estuvo de novio con J. Lowe por eso J. Lowe lo dejó era novio de Jennifer López pero en una discoteca hubo una bronca tremenda ahí me acuerdo que eso fue en año nuevo y hubo un relajo en una discoteca y salieron corriendo o sea tremenda la situación dice imagínense lo que va a salir lo que va a salir después ya en los medios no ahorita es la noticia en Estados Unidos esta es la noticia de Estados Unidos la situación de este rapero que por cierto ya no se sabía yo ya no sabía nada de él yo ya no hace rato que no sabía nada de él ¿verdad? Hermoso no le dices mi otro super chat Carlos ayer dijo que las mujeres hacemos tijeras explícame eso ay Betsy discúlpame si no leí tu otro super chat discúlpame a veces me meto tanto en el chisme que se me va todo el resto dice hermoso no le dices mi otro super chat Carlos ayer dijo que las mujeres hacemos tijeras explícame eso que les gusta coser ¿no? que a veces se juntan y se ponen a bordar se ponen se ponen a cortar eso es lo que dijo Carlitos ¿verdad? que les gustan las manualidades pero también a muchos hombres les gustan las manualidades creo que eso es lo que dijo Carlitos dice bueno gracias a Dios que se están destapando todas esas porquerías y que se empieza a hacer justicia para que estos personajes paren de hacer daño como el clan de creo que ya es tiempo de con el psiquiatra bom 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 dice pio ya está loco Carlos ella no hace tijeras pio ya no hace tijeras dice pio ya no hace tijeras dice pues ya con este negocio para qué sale a trabajar no ya cuando está la policía federal está bien canijo en eeuu quien sabe cómo sale de esta este rapero está tremendo para los que no saben fue el rapero del de los noventas del 2000 hasta el 2007 2008 era su música la número uno bueno mis amores salió un chisme bien bueno allá en España esta es la presentadora española que nos ha deletado con un chisme fantástico y es que ella nos ha dicho a todos nosotros es que les tengo una noticia muy tremenda y es que me ha llegado aquí hasta el plató la información de que una mujer ha pasado por una experiencia muy difícil y muy emocionalmente muy traumatizante y lo que les voy a contar es una historia verdadera les vamos a hablar la historia de Sandy Sandy una mujer una mujer latina que vive en Las Vegas Sandy empezó una relación sentimental con un artista muy famoso mexicano a través de el internet ¿quién es este artista mexicano que al parecer transó a Sandy y que en España se ha dado a conocer te lo decimos en un momento cuando nos des likes porque este es chisme chisme caliente el que le gusta a la gente a los que acaban de sintonizarnos un programa español de televisión ha mencionado una información muy interesante y ha dicho que una mujer latina que vive en Las Vegas ha sufrido una gran estafa por parte de un cantante mexicano el cual empezó a coquetearle a través de línea y le ha sacado a ella aproximadamente 15 mil dólares en el poco y breve tiempo que se conociera vamos a presentar a Sandy la víctima de esta situación Sandy ¿dónde andas? aquí está Sandy Sandy dice no importa el dinero el dinero no importa es como como dejó mi corazón este cantante me dejó el corazón destrozado partido pero como toma ventaja de mí dice Sandy como toma ventaja de mi cantante que dice que pues este lo lo encontró en las redes y que empezó a hablar y que le decía hola y cómo estás y vives en las vegas y ya emocionada es que es uno de los cantantes más famosos de México y me está hablando y que después le dijo a ver mándame tu foto y que le dijo oye estás guapetona ya debió haber ahí sospechado pero bueno obviamente no vio la bandera roja las no vio que se prendieron las alarmas cuando te dicen eso pues ya es para que pero en fin que le digo qué bella qué guapa estás y todo eso y dice yo quiero conocerte y que le dijo ven y visítame a España ole pues el programa de televisión revela que la persona con la que ella estaba teniendo comunicación era ni más ni menos que Luis Miguel así que bueno el que ella pensaba que era Luis y Miguel alguien que se hacía pasar por Luis y Miguel le sacó a esta mujer 15 mil dólares y además le animó a que lo visitara en España dijo que que Paloma no estaba que ahorita podía llegarle verdad que Paloma andaba en otro lado y que podía aterrizar ahí llegó la pobre mujer al aeropuerto de Madrid y no llegó Luis Miguel ni llegó la limusín y se quedó ahí ahí mismo ha sido ella que ha denunciado a la policía que Luis Miguel la dejó plantada y la policía y la los programas de televisión tomaron la noticia del reporte policíaco entonces Luis Miguel ¿por qué dejaste plantar a esta mujer en el aeropuerto? ¿por qué le sacaste 15 mil dólares? ¿eh? que no te conformas con todo el dinero que estás haciendo en tus giras ¿por qué necesitaba los 15 mil dólares de esta mujer? ¿por qué necesitaba romper el corazón a esta mujer a Sandy? mis amores si Luis Miguel les escribe a ustedes no caigan en sus redes Luis Miguel quiere su dinero no se conforma con todo el que hace comentarios ¡Aztec! ¡Aztec! No, no está bien, Aztec. De verdad le creyó, de verdad le creyó. No hay ni cómo ayudarle. Dice, sí, pues, si Juan Gabriel se comunicó con Lucía Méndez, ¿verdad? Que Juan Gabriel se comunicó con Lucía Méndez. Hola, ¿cómo estás, Lucía? ¡Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! Ya saben cómo le hace Lucía Méndez, ¿verdad? Que se le va así la boca. ¡Juan Gabriel! Hola, Lucía. Aquí yo, pasándomela bien. Te mando mi belleza, mi energía. Por cierto, no tienes unos cinco mil dólares que me prestes, Lucía. Como sabes, estoy vivo, pero escondido. Y necesito dinero porque mi terrible hijo no me da nada. Se quedó con todo, con esa Simona. Ahí Lucía Méndez ya dudó. Si a ustedes las busca Luis Miguel Aguas, tiene su dinero. Es muy ambicioso. Y quiere ponerle los cuernos a Paloma. Sí, es la despensa, es la despensa más productiva de la historia. La habrán llevado cuatro kilos de arroz, cuatro kilos de frijoles, una leche en nido. La habrán llevado por ahí unas galletas marías. Y con eso, su canal se fue para arriba. ¡Uh! De la GG. Ha sido la autopromoción más económica del mundo. Porque gracias a que le llevó la despensa, todo mundo supo que Juan Gabriel estaba vivo. Y le sacó provecho a la GG. Y le sigue sacando provecho. Porque, pues, acuérdense que Lucía Méndez le iba a llamar para constatar que hay una persona que sabe que sí está vivo. Y esa es la GG. ¿Y vea que Juan Gabriel está vivo? ¡Claro, hermana! ¡Claro que está vivo! ¡Yo lo vi! Bueno, mis amores. Juan Gabriel les puede llamar. Luis Miguel les puede llamar. Hasta Pedro Infante les puede llamar. Tengan cuidado, porque nada más tienen su dinero. Son muy ambiciosos todos ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! Le llevó chiles en vinagre. Y le llevó unos mangos. Ya saben que es bien tragón este, este, Juan Gabriel, ¿verdad? ¿Ustedes creen que lo que le llevó lo repartió ahí? Se lo va a haber comido. Como vía el doble, estaba bien sotacón. Estaba bien gordito el doble. No se va a haber echado todo eso rápido en una semana. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también, invéntate que un artista está vivo. ¿A quién? ¡Denme ni ideas! Yo también me quiero subir al carro. Necesito un artista. Necesito decir que está vivo. Necesito decir que le llevé mandado. Necesito decir de que... Y ponerme de acuerdo con Carlos Alberto, que también él lo vio. Necesitamos un artista. Pero ya nos ganó Juan Gabriel. Juan Gabriel era de Carlos Alberto, Gigi. Te pasaste de salsa. Juan Gabriel hubiera sido perfecto. Porque entonces Carlos Alberto me hubiera dicho. Sí, sí, es Juan Gabriel. ¡Uh! Nos hubiéramos ido por las nubes. Ay, pero necesitamos otro artista. Es que aquí son despiadados en YouTube. Te roban las ideas en dos por tres. Entonces... Ay, no sé. Voy a pensar. Sara García, Jenny Rivera. ¡Ay, no, nada! ¡Qué rico no, Rivera! ¡Ay, no, Dios quiera! ¿Para qué quiero a Juan Rivera llamándome? ¡No! ¡La Gilbertona! Sí, ahí está la Gilbertona, la Gilbertona. La Gilbertona puede ser una opción, ¿verdad? Sí. La Gilbertona está viva. Yo ya no quería la publicidad. Bueno. Vámonos con más información. Estamos pasándola de Agasajo. Este es el canal de los monjes. Y estamos... Pero pasándoles. Bueno, todas esas noticias, qué tremendas. Pero vamos con la noticia más tremenda del día. Vámonos con la noticia más tremenda del día. Y regresamos tan pronto me des un like. Porque aquí va a haber muchas preguntas, mis amores. Y ustedes tienen derecho a hacerlas. Porque se nos ha mentido vilmente en frente de nosotros. O se nos ha dado una historia que es muy difícil de tragar. Ustedes escojan. ¡Órale! A mover las piernas. A mover las caderas. Vamos a movernos. Y vamos a hacer el último baile del día. Y vamos a hacer el último baile del día. Vamos a hablar de Nicandro Díaz y su novia Mariana Robles. Nicandro Díaz, que en paz descanse. No lo dejan descansar. Pero es que no es culpa de nosotros. No es culpa de nosotros. Las cosas que suceden. Las cosas que están pasando en su caso. La verdad que nos dejan más todavía indignados, con dudas, nos dejan ahora sí que en un completo misterio. De repente, como si estuviera en campaña política, sale Mariana, la única testigo de lo que sucedió esa patínica mañana en Cozumel. Es la única testigo y es la única que vio que sucedió. Mariana Robles, primero se nos dijo que es actriz de doblaje, locutora y también últimamente ha salido que también era actriz. Y a pesar que esta noticia pasó el 18 de marzo. Y que desde un principio fue una gran mentira porque se nos dijo que el accidente había sido en una motocicleta acuática. Y al principio aquí en este canal hablamos de que se trató de cubrir la existencia de una novia. Y después el reporte policial mencionaba que estaba la novia ahí. Pues eso fue un comienzo complicado. Después la cuestión del traslado de su cuerpo a la Ciudad de México, que también tuvo muchas controversias. El hecho de que no fuera invitada Mariana Robles en lo absoluto, a pesar de haber sido novia de él por tres años a su entierro, te dice también bastante, ¿verdad? Porque pues ya cuando es la novia de alguien, aunque tú tengas una relación con esa persona, aceptas que esa fue su pareja por tres años y por compasión, pues dejas que esa persona venga y llore, ¿no? Por la pérdida también de la que fue su pareja, pero no le dijeron específicamente que no la querían ver en el en el en el en el velorio del señor, que fue un espectáculo que yo les dije que fue un espectáculo y donde todo el mundo estaba manda señalando dedos en contra de ella. Todavía aquí estábamos como defendiéndola un poquito, ¿verdad? Sin embargo, ahora salió en Ventaneando y salió con Maxine Woodside a darnos una versión. Y es aquí donde estamos teniendo problemas para entender qué pasó exactamente en estos momentos. Y esto fue lo que indignó a los hijos. Esto fue lo que ha indignado a los hijos. Entonces, primeramente dice. Que ya venía de un restaurante. Acababan de comer, ¿verdad? Iban regresando y dice, pues yo venía abrazada de él porque él es un hombre grande, ¿no? Como diciendo un gordito, ¿verdad? Yo soy muy fragilita e iba agarrada atrás de él. Yo ni podía ver. Casi nos dice que no podía ver porque el señor está muy gordo. Entonces, que iba así agarrada así de la espalda del señor, ¿verdad? Y que iba recostada en su espalda. Así iba ella así. Ay, ahí llévame, ¿verdad? Ella no estaba viendo. Ella estaba recostada en la espalda. No sé, no sé, pero cuando estás de vacaciones, tú estás mirando, ¿no? Tú estás agarrando, sí, estás agarrando a la persona, pero estás mirando. Ay, qué bonita playa, qué bonita ruina arqueológica. Estás mirando, ¿no? Pues no era noche, ni estaba cansada. Era temprano, pero ella iba recostada en la espalda. Estas son palabras de ella, ¿verdad? Del señor, porque no podía ver así enfrente. Era muy grande el señor. Dice, los dos teníamos casco. ¿Ok? Dice, la segunda imagen que yo tengo es de repente yo parada a su lado. O sea, está recostada y después lo que ella recuerda es que ella está parada en frente de él. Que porque hubo un bloqueo mental y no se acuerda qué pasó. Y ahí empezó a llorar. Para eso ella estaba usando un collarín y era notorio que tenía unos, este, ¿cómo se llama? Unos moretones, pero dicen de que para usar collarín estaba muy moviendo así, así como que casi estaba bailando una salsa así. Sí, Max, sí, no, sí, sí, no, no. Estaba así, parecían esos monitos así que mueven así. Pero bueno, ya tenía el collarín. Entonces está parada, está viendo lo que está sucediendo. Y yo otra vez vuelve a perder el conocimiento. ¡Bum! O sea, ya lo perdió cuando iba así y después cuando aparece, parada. Aquí yo tengo un problema. Yo en alguna ocasión tuve un accidente de auto cuando era muy joven. Y efectivamente cuando tienes un accidente fuerte, en este caso a mí me golpeó un coche. Yo perdí el conocimiento. Yo no me acuerdo nada, pero sí me acuerdo cuando abrí los ojos y estaba literalmente tirado ahí en la calle y la gente me estaba ayudando. Y llegó la ambulancia y me levantaron. O sea, me acuerdo que dije, ay, güey, algo me pasó. Estoy así viendo a la gente alrededor. Yo no fue que tuve el accidente y de repente me vi parado ahí enfrente del coche. Cuando pasa algo así de una conciencia es que te da el golpe. Y te tira. Y lo que te acuerdas es cuando te estás levantando, cuando te están reagirando, te están echando alcohol o cuando. Eso te acuerdas, pero de repente que tu último, tu siguiente recuerdo es que estés parada ahí viendo, viéndolo a él tirado. No, no sé. Después otra vez vuelve a perder el conocimiento. Y ahora ya está dentro de una clínica. Y en la clínica le dicen a ella que lo tienen que operar a él. Si realmente hubiera perdido el conocimiento, no sabría ni de qué le están hablando. Porque cuando yo recuperé el conocimiento, no supe que estaba involucrado en un accidente. No supe si había habido una víctima, dos. Yo no sabía nada. Afortunadamente no hubo nada. Pero cuando me levanté y me dijeron, oh, tuviste un accidente de paso. Me tuvieron que decir palabra por palabra a mí. Entonces yo tuve mis preguntas. En este caso, ella tan pronto se levantó y le dijeron, ah, el señor necesita una operación y todo eso. O sea, no le, no le, no le previnieron más estrés, ¿verdad? Y al contrario, se espera que la persona reaccione. Pero ella ya le dijeron que lo tenían que operar y que en Consumel no había esa sangre. Porque dice ella, Nicandro tenía un tipo de sangre muy particular, ¿verdad? Entonces fue muy complicado conseguir más sangre. Eso dice Mariana Robles. Y dice ella que para los que tengan dudas están los peritajes. Y que si no fue al funeral de su pareja es porque la familia del famoso se lo prohibió. Esta versión es complicada. Ah, por cierto, aquí ya no se habló de un animal que se cruzó de repente. O sea, el animal ya no está. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos. Pero se está manejando una información que no sé si sea cierta o correcta. Que si bien sabíamos y ella acepta que estaba teniendo un divorcio muy complicado con su esposa. ¿Qué por qué? Que porque se iba a casar con ella. ¿Verdad? Estaba teniendo un divorcio donde ayer mencionamos que ella quería todo. La esposa quería todo porque dijo no te voy a dejar ir así nada más. Me quedo con todo. Entonces estaban en esa cuestión del divorcio cuando sucede esto. Pero alegado y supuestamente están señalando que posiblemente hay aseguranzas. Y si bien ella no iba a ser parte de del arreglo del divorcio, las aseguranzas estipulan que pudiera ella ser una de las beneficiarias, las aseguranzas de vida a nombre de Nicandro Díaz. Que eso está por verse. Pero ya se empezó a manejar en algunos medios que hay aseguranzas de vida. La familia quería tomar una actitud callada, pero esta señora está provocándolos, los está haciendo enojar. Y la señora le está buscando tres pies al gato. Y lo que ocasionó ya es que se enojaran la hija de Nicandro. Y le pusiera esto. No le crean nada a Mariana Robles. Esto es lo que publicó ayer la hija de Nicandro. Indignada por las cosas que dijo la señora. Porque además dijo que los hijos no llegaron en mero día, sino que llegaron como dos días después. O sea, los hizo pasar como que los hijos les valía madres un poquito lo que había sucedido. Entonces, creo que esa situación de protagonismo. Esa situación de dar una versión que no está cuajando, está creando más dudas. Eso del bloqueo mental, que yo dije es posible, pero no la forma en que ella de repente está ahora, de repente toda parada y de repente vuelva a caer en otro bloqueo. ¿Verdad? Eso está raro. Y el hecho de que ahora esté buscando la pantalla y que se haga amiga de Maxine Woodside, o que al menos ellos le estén lavando un poquito la imagen, también está interesante. Y ella afirma que los hijos de Nicandro llegaron como dos días después. Ella dice que si ella se hubiera querido aprovechar, lo hubiera hecho hace tres años. Lo cual ya nos da una fecha estimada de cuánto llevaban ellos de novios. ¿Verdad? Aproximadamente y de acuerdo con ella llevaban tres años. ¿Verdad? Que en esos tres años los trámites de divorcio empezaron apenas el año pasado, que es cuando decidió ya separarse formalmente. O sea que por un año, año y medio fue como la. La con la que se divertía. Pero ya después dijo él, no, si me voy a separar y me voy a casar con Mariana. Ella dice que si ella se hubiera querido aprovechar, lo hubiera hecho hace tres años. Pero por qué decir eso? Porque si yo me quisiera aprovechar, lo hubiera hecho hace tres años. O sea que desde un principio lo hubiera sacado dinero. Es algo que no me da certeza a mí y que es una frase que deja más dudas. A mi manera de ver. Y obviamente quiere hacer ver mal a la familia, pero ahí está claro que la hija no le cree nada a Mariana Robles y le pide al público que no crea nada a Mariana Robles, lo cual nos deja a todos en una situación complicada. Y yo te pregunto a ti. A quién le crees? Le crees a Mariana? O le crees a la familia de Nicandro? Vamos a ver con sus comentarios. Yo sí creo que fue un accidente, pero si le gusta la fama a la señora, por eso anda de Pozona. Dice hay unas cámaras en Estados Unidos que son muy baratas que tú puedes poner en tus motos y bicicletas y me imagino ayudan a establecer quién tiene la culpa en un accidente. La esposa o ex esposa, yo es esposa formalmente ahora viuda, andaba muy sonriente. Eso también está muy raro. Bueno, es mi muy de opinión. Dicen que andaba muy sonriente en el funeral porque. Ambos estaban en un divorcio muy fuerte y ella quería todo y automáticamente cuando el señor fallece. La mitad le queda a ella y la mitad le queda a los hijos y ya no le queda nada a la novia. Verdad? Porque si se casan, pues ya es otra cosa. Verdad? Entonces ella impidió el matrimonio de ella. De 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 la novia de Nicandro a lo que a lo que dio. Ahora encuentro raro que Maxim Woodside quiera todavía ir más lejos y limpia la imagen todavía poniendo un video del ya fallecido Nicandro Díaz. Donde el señor dice que sus hijos son muy ingratos. Dura tres o cuatro segundos y nada más dice. Ay, a veces los hijos son muy ingratos y se lo manda a un amigo. Cómo terminó las manos de Maxim Woodside? Cómo terminó las manos de Mariana? No sé. Ya más bien en las manos de Maxim Woodside y es todo. Bueno, cuántas veces los papás no dicen? Ay, los hijos tan ingratos. Ay, los hijos te sacan canas verdes. Pero eso no es suficiente para decir que él llevaba una mala relación con sus hijos. Pero quieren empezar una narrativa de que el señor se llevaba mal con la familia. Con sus hijos. Que lo trataban mal, que eran muy ingratos con él. Para en cierta forma balancear las cosas en favor de Mariana. Lo mejor era callarse haya sido como haya sido. Es lo que yo digo. No tenía que abrir la boca a la señora. Ya le ya le habían dicho ni vayas al funeral. Ella no fue el funeral y ya. Pero ahora con todo esto, lo que están haciendo es que se inicie una investigación formal en contra de ella. que lo que son peras o manzanas, pues la va la va a dejar muy mal parada. Porque para empezar lo que nos dijo no es lo que se mencionó en el peritaje de la policía. En el peritaje de la policía. Queda muy claro que ella está hablando a la policía. Le está diciendo y vamos juntos. Se atravesó un animal que le encontraron llorando, abrazándolo. O sea, no le encontraron parada y con los ojos en blanco. Hay muchas contradicciones del peritaje de la policía con lo que ahora ella viene a hablar con Maxine Woodside. Entonces, si empiezan a presionar, la que va a salir más es Mariana. Y Mariana, con toda sinceridad te decimos, si no tuviste nada que ver con esto, es mejor que te quedes callada, porque la familia tiene rabia, tiene coraje, porque para su punto de vista, les quitases al papá, le quitases el esposo a la mujer, los últimos tres años, y finalmente terminó allá en un accidente raro. O sea, a veces ven a estas personas como de mala suerte. O sea, fíjate, entraste a la vida de mi papá y hasta perdió la vida. Así de salada eras, así, así, a mucha gente así las ve de mala suerte estas personas, ¿verdad? Y viéndolo bien, pues sí, la verdad. Y ahora que vengas a agregar una versión tan, tan distinta a lo que dice el reporte policíaco, pues es complicado también, ¿verdad? Y el hecho de que perdió convenientemente y tuvo tres bloqueos. Y no puede dar detalles ahora cuando está muy claro que ella estaba muy consciente ahí y les dijo que había pasado, les dijo que pasó un animal, les dijo que se aventaron a la maleza, ¿verdad? Ahí está el reporte inicial donde ella está diciendo exactamente qué pasó en ese accidente. Ahora ella dice que ella nunca dijo eso. ¿Verdad? Dice saludos cordiales lindos monjes, acabo de entrar al canal, dejen mi like número 298. Somos de 313 y somos 300 likes. ¿Qué tengo que hacer para que me den un like, mis amores? ¿Quitarme la ropa? ¿Es lo que quieren que me quite la ropa? ¿No oigan? Si quieres que me quite la ropa, siguen en mi cuenta de OnlyFans, que ya vamos a ver los monjes OnlyFans, monje lovers OnlyFans. Van a ver los monjes como nunca los han visto. Y van a ver sus grandes pecados. No se les olvide ver los monjes en su OnlyFans. Ustedes díganos, ya estamos abriendo nuestra cuenta. Ahí dice, dice, así empiezan las amantes, aislan de su familia inicial a sus parejas para después deslindarse. ¿Cuándo? Dijo la Mariana que cuando despertó del accidente había gente rodeándolos. Entonces hay testigos. Pero de que su actitud no es normal, no lo es. Yo a nadie, los hijos nunca aceptaría, nunca aceptarán la pareja del padre. Los hijos nunca van a aceptar la pareja del padre. Y si la madre no quería dar el divorcio, pues atacar a la otra. Si era novia o amante, queda fuera de la herencia. Eso es indiscutible. Ella no va a recibir un solo quinto. Y ella aclaró que ella no está por la herencia, pero se está manejando de unos padres. Papeles con una seguranza que pudiera estar a su nombre. Y es una seguranza muy fuerte. Y si es efectiva y si es cierta, ahí es donde la familia va a ser un gran despapache. Porque además la seguranza no te da el dinero así nada más. Investiga. Investiga qué fue lo que pasó. Y es ahí donde se puede llevar a esta persona. Si es que hubo truco, truco o si no están las versiones como deben de ser. Ayer le dijo a Gustavo Infante que no se acuerda, que está muy confundida todavía porque está en shock. Pues no, no, ya pasaron unos días. Ya es para que le regrese. Yo cuando tuve mi accidente, sí, no supe qué pase, qué pasó, pero fueron como por 10 horas. Ya después me regresó todo y dije, ah, ya me acuerdo de esto y lo otro. Pero ya lleva varios días y no se acuerda de nada. Dice que le recuerda a Ana Ferro. Dice la señora Maxine lucrando con la muerte de Nicandro, actitud que reprochó a Anita cuando falleció su hijo. Muy cierto. La señora Maxine lucrando con Nicandro, actitud que ella reprochó a Anita cuando falleció. Gusti porque cuando falleció su hijo. Verdad? Ahí sí no soportó que hablaran de su hijo, verdad? Y que Anita Alvarado lo tratara en YouTube. Simplemente porque era ella mamá y no podía tocar el tema. Le dio coraje que alguien lo tocara como Anita y que lucrara, verdad? Pues sí. Dice me encanta el programa cuando nos enseñas tu carita. Gracias. Gracias. Pues sí, con eso de que está confundida. Ahora, si vuelve a salir en tres días y nos da otra nueva versión, eso me va a preocupar. Dice Rocco, qué culpa tiene la mujer que el señor andaba de calenturiento y nadie sabe cuándo nos toca. Todos tenemos un día que nos va a llamar. Muy cierto, Grisel. Todos estábamos diciendo Mariana, pero qué tal el señor calenturiento de Nicandro Díaz? Como dice Grisel, también el señor. O sea, todos vemos nada más del lado de 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 de. De 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 la familia, pero también el señor tomó decisiones, decidió irse allá. Quizás intuyendo que era o no una buena pareja decidió seguir con Mariana. Hubo decisiones muy conscientes y deliberadas por el señor Nicandro Díaz de seguir en esta relación. A lo mejor tuvo alarmas, señales y no las vio, no las quiso ver. También aquí hay que darle responsabilidad a quien la merece. Y finalmente quien iba manejando la motocicleta. Era él. Alegada y supuestamente, porque ahora hasta yo estoy dudando si él iba manejando la motocicleta. No será que ella iba manejando la motocicleta que le dijo déjame manejarla y él iba atrás por ellos. Por eso ya está haciendo mucha hincapié de que ella iba agarrada y que iba con la cabeza así para darle la responsabilidad. A lo mejor el accidente fue genuino, pero no como ella lo está describiendo. A lo mejor la que iba manejando era ella y quizás hubo un problema. No sabía manejar bien y eso causó este accidente. Verdad? Pero a lo mejor este. Eso no le no le no le daría a ella la seguranza. No sé. Quizás del accidente real. Las circunstancias en las que sucedieron quizás no sean las que nos estén contando. Y ahora estoy dudando si realmente el señor iba manejando. A lo mejor iba manejando ella. Y pasó todo esto. Y pues ya es más fácil decir el señor iba manejando. Verdad? Pues quién vio? Nadie vio esto. Y esto lo digo porque hace mucho hincapié con que él es muy grande y él iba manejando. Y yo iba recargado en su espalda como diciendo yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada. A lo mejor si sabes es lo que yo no creo. Yo creo que ella sí sabe que pasó bien, pero esa versión no le conviene por alguna razón. Yo creo que le dimos al clavo. A lo mejor lleva manejando la motocicleta. Dice el señor fue el que dejó a la esposa, pero siempre culpan a la mujer y para bailar se necesitan dos. Muy bien, Carmen Mejía. Muy bien. En un accidente, el más dañado generalmente es el acompañante. Sí, verdad? No, el que iba conduciendo no le pasó nada, pero la de atrás salió volando. Muy buen punto. Puede ser Rocco. Sí, estamos pensando que a lo mejor ella iba manejando. Dice a rato va a cometer un error y se le va a salir la verdad. Yo creo que efectivamente sí fue un accidente. No creo que ella haya sido haya planeado estas vacaciones para cometer la tontería con una un personaje de este nivel, porque sabía que se iba a desatar un gran problemón. Lo que yo creo es que las circunstancias en las que pasaron son muy distintas a la que ella cuenta y que a lo mejor ella iba manejando esa moto. Necesitamos que un testigo salga y nos diga qué es lo que vio estos últimos. Alguien los ha de haber visto en esa moto y yo creo que alguien allá en Cozumel puede dar la versión de lo que sucedió, porque si ella iba manejando la moto es otra las circunstancias y a lo mejor ella ya no ya no puede recibir el dinero de esa aseguranza. Exactamente, si ella iba manejando, se volvería entonces en un homicidio imprudencial. Y lo que le dio a ella se llama, se dice amnesia, amnesia selectiva. Dice, pues lo sabremos pronto, porque si hay un seguro de vida, win, 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 no hay que saber mucho ni ser genios y más con una mujer joven y un señor de edad y adinerado. Pero además las aseguranzas no sueltan el dinero nada más así. Cuando lo reclamas dicen, cómo no, pero vamos a hacer nuestra propia investigación, porque ellos no quieren soltar el dinero así. Y es ahí donde puede salir más datos de esto. Dice, y la moto en las fotos que subió el peritaje no tienen ni un rayón de haber derrapado rojo. Si hay un seguro a nombre de ella, entonces se tiene que investigar los hechos. Pues vamos a ver qué sigue. Por lo pronto la hija hace un llamado a todo México, le dicen no le crean a Mariana. Y esto nos pone a pensar si es una campaña deliberada en contra de Mariana o si la hija nos está diciendo hay cosas que no han salido a la luz. Hay mentiras que se están contando y hay cosas que no van con el peritaje. Eso está por verse en los próximos días. Les agradecemos mucho que hayan estado en el canal de los monjes. Este es el show por el día de hoy. Si te ha gustado, danos un like. Les mando un fuerte beso. Que tengan un maravilloso martes. Gracias. Los quiero mucho. Y nos vemos en nuestra próxima emisión del canal de los monjes mañana. Gracias. Gracias por iluminar mi día y por darme una razón por salir todos los días. Gracias. Y si les gusta el programa, compártelo y díganle a otras personas del canal de los monjes. Besos. Y si les gusta el programa, compártelo y díganle a otras personas del canal de los monjes. Y si les gusta el programa, compártelo y díganle a otras personas del canal de los monjes. Y si les gusta el programa, compártelo y díganle a otras personas del canal de los monjes.